Bueno, compañeros egresados, aquí estoy visitando en este momento el apartamento de la señorita Julieta Bonilla y bueno, pues me enteré que había estado en un estado de cuidado después de unas cirugías que le han hecho de corazón y ya está recuperada en este momento, pues como los años anteriores no nos va a conseguir la entrevista pero sí les voy a dejar a ustedes un mensaje, aquí como ustedes pueden ver, aquí con un amigo, aquí de la familia de la señorita Julieta y queremos dejarles a ustedes ese mensaje, mostrarles un paneo de cómo está en este momento y me ha recibido para saludarla nuevamente, como todos los años y dejarle al menos un mensaje a través de este pequeño video que va a llegar a ustedes, pues para que sepan que todavía está activa, está vigorosa, está fuerte no va a poder manejar el micrófono porque entendemos que está todavía en convalescencia después de ese impasse que tuvo de salud, pero ya ha salido bien entonces aspiramos que el Dios Todopoderoso la siga conservando muchos años más de vida para que pueda estar fuerte como ha sido siempre entonces así que con este pequeño paneo, pues que le voy a dar aquí vamos a mostrar a la señorita Julieta, ya muy cómoda en su silla ahí puedes ver a la señorita Julieta, nos va a dar un saludito y decirles, ¿cómo está señorita Julieta? ¡Gracias a verlos! un saludo especial a todos los egresados, ¿sí? ¡Ah, sí! un saludo muy especial para todos, dice, saludos a los egresados bueno señorita Julieta, muchas gracias y esperamos de que siga muchos años más de conservadas ah, no, con ustedes, claro, me voy a conservar más nos cuida, el que nos visite ahorita el día del sábado el sábado 19, esté con nosotros, ojalá que va a ir con Roberto, ¿sí? Roberto, quien es el que nos acompaña aquí en la familia y está acompañado en toda la señorita Julieta va a tratar de sacarla de este lugar para ir este viernes un saludo, Roberto sí, abrazos, saludos para todos los egresados compañeros aquí, de este gran periodista Carlos felicitaciones por esa tesón, esa persistencia y perseverancia me encanta saludarlos, muchas bendiciones para todos bueno, hasta pronto compañeros ya dieron cuenta cómo está la señorita Julieta ahí cuidándose que saludos de todos y bueno, aspiramos a que le envíen allá los mensajes que ustedes, como siempre, han dejado de gratitud de solidaridad y ese gesto que han hecho siempre de saber por ella entonces, muchas gracias bueno, y ahorita Julieta y ya le, hasta pronto hasta el otro año hasta el otro año de un año con un año Gracias por ver el video.